Yo creo que es una tarea que tenemos que emprender todos de reivindicar a José Hernández porque José Hernández está escondido. Se lo han escondido atrás de Martín Fierro, por ejemplo. Martín Fierro a quien se le ha quitado su beta reivindicativa, revolucionaria, y se lo ha querido transformar en un mero poema gauchesco. Una literatura curiosa, una literatura folclórica, y que en eso se ha pretendido borrar la verdadera significación del Martín Fierro que José Hernández lo escribió como forma de poner en superficie el sufrimiento de los sectores populares, que eran los gauchos, en tiempos de la organización nacional. Él combatió en Cepeda en contra de los ejércitos de Buenos Aires, combatió también en Pavón, ¿no es cierto? No era un intelectual de esos que opinaban desde su despacho, era un intelectual de armas llevar cuando había que hacerlo. Fue una persona indudablemente de gran coherencia, de gran consistencia, defendiendo lo que en esta casa se defiende y lo que todos nosotros defendemos, defendemos que es la causa nacional, popular, federalista, en contra de este sistema impuesto por los vencedores que se rebautizan liberales. El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas ha decidido reconocer con una medalla de oro la idea inicial del compañero Andrés Rodríguez para erigir un monumento al gran poeta argentino, el máximo, el máximo exponente de la literatura argentina de todos los tiempos, José Hernández. José Hernández merecía no quedar en este olvido y en esta situación tan... de esta ciudad, sobre todo, ¿no? Que él dio tanto por esta ciudad, ¿no? Que hizo tanto por esta ciudad, merecía como corresponde ese monumento recordatorio. El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas